como les había dicho inicialmente lo primero el primer objetivo que estoy planteando es cerrar esta zona cerrar esta zona de todo el movimiento que venga de los ruski para este lado si ahí no se ve porque bueno está tomada la foto un poco más lejos pero si ustedes después se toma el trabajo de mirar el mapa van a ver que en esta zona hay dos puentes que son caminos principales acá hay un camino secundario y acá hay otro camino únicos esos que tienen los vehículos blindados pesados por carretera para acceder a este lado del mapa hacia el este del mapa entonces la idea mía es negar esa zona previamente minando y dejando el grupo de ctu y un equipo de frappe en esa zona una vez que eso se hace a todo esto la usml y cls van a ser lo que se llama fuerza principal de choque son los que van a llevar todo el peso de la batalla y todo el peso del combate se van a reunir en paros y desde ahí van a empezar lo que es el movimiento hacia el primer objetivo que es dorida es un pueblo es un pueblito chiquito no es muy grande el movimiento obviamente lo van a hacer vía terrestre con vehículos después de eso ya lo hablan no quise meterme en la planificación directamente sobre los objetivos sino que más en un pantalla general porque son ustedes los que van a traer y van a tener que decidir qué es lo que hace pero bueno la idea inicial es que capturen dorida o sea todo esto se va a dar en el mismo momento que el equipo de cto y frappe es terminado de ese lado ustedes moviéndose hacia la posición de dorida o sea en realidad ustedes tendrían que venir desde la base con los vehículos hacer un digamos un reyón en la zona de paros organizarse ahí planear ahí qué es lo que van a hacer una vez que lo tienen planeado iniciar el movimiento hacia el primer objetivo a todo esto va a estar un equipo de frappe entrando por el sudoeste y ahí entraría el frappe son dos kilómetros de marcha no es mucho eso le va a dar tiempo suficiente a ustedes no sólo de organizarse en la zona de paro ustedes cómo van a tomar esa zona sino que también les va a dar tiempo a bajar y conquistar ese objetivo cuando ustedes conquisten ese objetivo el uno la fuerza de reconocimiento se va a mover hacia el oeste hacia pirgos y ustedes ya van a tener información de lo que hay en chalqueya puede que haya algo o puede que no haya nada es el alai así que no lo sé a todo esto las fuerzas de digamos de ctu y de frappe están en esta zona cuando ustedes tomen el primer objetivo si no hubo intento de la de rusia de pasar hacia este lado ellos van a dejar el campo minado y se van a posicionar sobre el arquea si van a formar lo que es una fuerza de reserva y de acción y ahora les explico por qué está hecho así una vez que ustedes pasan al primer objetivo pasan del primero al segundo esta fuerza de reacción se mueve hacia dorida si ustedes capturan chalqueya junto a la usml y pasan al segundo ustedes toman chalqueya y se mantienen ahí si a todo esto ya frappe va a estar el equipo de reconocimiento va a estar en esta cota reconociendo el poblado cuando se haya dado la captura de chalqueya y dorida lo que van a hacer es el fps se va a mover hacia esta posición acá hay un camino que divide el del norte lo toma usml y el del sur lo toma cls frappe entra por el flanco derecho y este objetivo que la gente que estaba en dorida entra por el norte claro nosotros vamos por el centro porque así fue que leí en el debriefing original claro ustedes se mueven por el centro de lo que va a ser la pinza que va a generar la fuerza de cpu y frappe en conjunto cls se mueve por el sur entrando por el camino principal del sur y frappe desde esa posición o marca blanco y para la artillería o directamente ya se mete y se ensarsa en el combate entiende o sea básicamente lo que vamos a hacer es no darle lugar a los tipos que escapen capturado chalqueya y dorida no vamos a tener que preocuparnos por la retaguardia esta zona va a estar limpia voy a molestarlos por la radio ni nada simplemente ustedes salen de la zona de segura me avisa y después me avisan cuando capturan el objetivo obviamente que si hacen requerimiento de fuego de artillería o digamos apoyo aéreo eso obviamente que lo tienen que decir no hace falta que se los aclares no avanzan si hacia dorida no van a tener un reconocimiento de la zona si porque en ese momento la fuerza van a estar insertándose las fuerzas del sur así que van a tener que tener cuidado sobre todo con la parte del pantano que le puede salir gente por ahí que es una mierda esa zona para combatir porque los vehículos se empantan y todas esas cosas no sé si la ya se animará a meterse por ahí pero bueno con las dudas controlen y bueno una vez una vez se captura digamos la capital se da por terminada la misión yo lo hice de esta manera porque también podríamos usarla para la próxima o esta misma mapa en la misma misión simplemente que arrancamos a con este lado capturado y el próximo que le lidera se tienen que encargar ya de recuperar más espacio del otro lado de la isla se entiende como hacerlo tipo una mini campaña por llamarlo de alguna manera perfecto clarísimo excelente alguna pregunta tengo algunas no no recontra claro el tema de los respon no más cómo vamos a dejar el respon pero adelante pregúntelo más aclara 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 eso si quieres primero o crees la del respon que esa también la tenía nota yo porque el respon es el clásico baja es baja entiende o sea te mataron y fuiste no es tu tía eso lo podemos discutir debiendo debido a que somos pocos si quieren lo que podemos hacer es permitimos un respon genera una fuerza de reserva en la base y lo aplicar a un sector específico a una fase de la operación yo haría eso una vida o sea la que tenemos con la que arrancamos y una vida más nada más me parece bien también claro pero también estoy de acuerdo si si pablo y vos y electro están prefieren hacer una vida sola o sea la vida que es y punto pero como decís vos somos pocos capaz que sea una misión jodida esa la y viste que uno capaz que te salen de atrás porque te puede pasar y te pudo exponer atrás este entonces capaz que no más que nada porque es una misión que como yo te escribí es bastante libre en lo que puede llegar a suceder entonces estaría bueno bueno tenerlo en contingencia y tenerlo en cuenta así que yo creo que con una vida más está fantástico no existe la probabilidad de que respané insurgencia en el resto de los pueblos por el alay no es la única unidad enemiga que está presente en el en altis es la msb de rusia que es la la motorizada rusa este o sea pueden haber antitanques pueden haber vtr es bueno mp como también infantería y hay que llevar todo lo que es anticarro hay que llevarlo y algún si quieren algún m2 está disponible el m2 a 3 justo justo el modelo ustedes tienen que salir cargados para el choque o sea imagínense que van a ir a conocer todo si ustedes tienen que llevar 40 javelins lo que sea o sea ustedes no se llevan un transformer porque no hay que ustedes sean martillo que donde peguen duele duele y toda esa zona está en posibilidad de respaneo toda todo ese sector eco del del mapa totalmente sí dato importante en la isla dios o sea si la isla está toda colmada lo único que no tiene pasa la única zona que no tiene enemigos es nuestra nuestra península norte-este toda la isla está llena de enemigos o sea vos te va para el otro lado desde detrás del otro lado de esa línea que hace que hace ese twistrap con las minas y también te vas a encontrar con gente pero bueno eso depende no sé la gente nos quedamos con ganas nos robamos la base y armamos algo para ese lado también se puede o puede quedar la misión andando y no sé yo jugar si quiere pero hay gente en toda la isla completa lo que sí es importante perdón cristian que te robo dos segundos que va a afectar mucho al rendimiento de la misión es que la live está persistente quiere decir que nosotros avanzamos y hacemos spawnear unidades esas unidades no se van a borrar y no van a desaparecer cuando no si nos tenemos que hacer replegar o retirar de la zona entonces apeguémonos a los objetivos completemos los objetivos después de último no operar otro sector de la isla porque si no voy a pasar es que va a virtualizar un montón de unidades y al final a fin de cuentas no van a afectar a la misión porque es persistente porque la idea es que como les dije si tenemos que hacer repliegue que cuando volvamos a avanzar esté como lo dejamos y estén al mismo desgaste que tuvo cuando cuando intentamos avanzar así que eso es un dato a tener en cuenta lo mismo para los territorios que ya conquistamos donde ya conquistamos supuestamente no debería volver a aparecer más unidades lo quiero chequear ahora porque se me acaba de ocurrir pero bueno nada ese dato es importante también